Este siguiente tema lleva por título Pero que bonitas son Composición César Velasco Acompañamiento de mi gran amigo Gabriel del grupo Adicción Para todos ustedes Que bonitas son las olas del mar Que bonitas son la luna y las estrellas Pero más bonita es tu forma de amar Las cosas que dices que haces tan bella Te has adueñado de mi corazón Te has adueñado de mis sentimientos A diario cariño pienso en tu amor En tus caricias y en tu dulce beso Pero que bonita es tu forma de amar Me siento dichoso al tenerte conmigo Me das alegría y la felicidad A Dios te doy gracias por estar contigo Que linda es la vida estando junto a ti Tan llena de sueños, tan llena de ilusiones Desde aquel momento en que te conocí En el que tú y yo unimos nuestros corazones Te has adueñado de mi corazón Te has adueñado de mis sentimientos A diario cariño pienso en tu amor En tus caricias y en tu dulce beso Pero que bonita es tu forma de amar Me siento dichoso al tenerte conmigo Me das alegría y la felicidad A Dios te doy gracias por estar contigo A Dios te doy gracias por estar contigo Yo te doy gracias por estar contigo Gracias.